Para no liarnos más, Wanjar contra Kovnix, vaya pelea, vaya pelea con un final tan agridulce. Yo en esta pelea, en la primera no metí ningún tuit, en la segunda sí que metí un tuit porque estaba un poco enfadado y tal. Y puse esto, no puedes parar el combate de dos gladiadores a un minuto de que acabe, no puedes hacer eso. Dos pesos pesados que se pasan cuatro meses entrenando durísimo, déjalo acabar, coño. Hubo gente que me, que criticó este tuit y tal, diciendo que bueno, que para eso están los médicos y tal, y que para eso están para parar el combate y tal. Y es cierto, pero me suda la polla. Yo si me paso cuatro o cinco meses entrenando para una pelea, quiero reventarme en la pelea. Y si me jodo el hombro y tengo que estar cuatro meses de recuperación, o ocho, o los que sea, pues lo haré. Pero me voy a matar en la pelea, porque es que si no, ¿para qué voy? Siempre y cuando tú decidas hacerlo, porque eres tu vida y es tu cuerpo. Esto no es como el caso de Nate Diaz, que tenía la ceja cayéndose contra Jorge Masvidal. El juez, cuando te ve que se te va a caer el ojo, pues te dice, no, no puedes continuar. Nate Diaz, evidentemente, le suda la polla, pero se te va a caer el párpado. Entonces, tienes que parar. Wanjar tuvo un problema, que es algo parecido a lo que le pasó a Misho, pero mucho más leve. A Misho se le cayó el puto hombro, se le descolocó y se le cayó el puto hombro, ¿vale? Se le desencajó. A Wanjar se le recolocó. Y podía haber seguido peleando, sabiendo que tiene una pequeña lesión en el hombro y no abusando tanto del hombro. Intentando no hacer golpes desde abajo e intentando jugar un poco más pasivo. Porque quedaba un minuto de combate, un minuto, solo un minuto. Yo entiendo que, evidentemente, a nivel sanitario y a nivel médico, esto no se puede permitir. Lo entiendo. Pero entiéndeme a mí también, como espectador y como una persona que sabe y entiende lo que es competir. ¿Entendéis? Aunque no sea en boxeo, pero sean otras cosas. Es decir, tienes que dejarle morir luchando. Tienes que dejarle morir luchando. Para mí es muy anticlimático que una persona que puede pelear, que está lanzando los jabs y que puede terminar el combate, no lo termine. Esa es mi opinión. Es injusto. Sí. Probablemente la mejor decisión es la que tomaron. Que es que un médico no te permita continuar. Es cierto. Pero bueno, yo no opino eso. Yo opino que a mí me hubiese gustado que me dejasen terminar si yo quiero terminar. Porque es mi cuerpo, es mi entrenamiento y es mi combate. Y si luego tengo una lesión más larga o me tengo que joder durante más tiempo, pues es problema mío. Pero quiero terminar el combate. Que esto no es distinto, que esto es distinto de si Wanya dice, no, 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 lo siento, no puedo competir. Me encantaría, pero no puedo porque tengo una muerte de dolor, aun con la adrenalina, etc. Es una putada. Yo, por lo menos, es lo que opino. Yo creo que el luchador es el que tiene que decir, a no ser que sea algo realmente muy grave. Muy, muy grave. Pero si no, yo creo que es el peleador el que tendría que decidir. No sé que esto es una opinión que se coge con pinzas. Y no me importa que la critiquéis porque los médicos están para eso y me parece bien. O sea, no pretendo dármelas de nada. Pero a mí me hubiese gustado, si en mi posición me pasa, que me dejen terminar el combate, si queda un minuto. Otra cosa es muy distinta, es que yo en la primera ronda, al final de la primera ronda, se me desencaje el puto hombro y no pueda prácticamente pelear. Y el médico me diga que no puedo continuar. Pero eso no es lo que ha pasado. Ha tenido un pequeño descolocación, se le volvió a encajar, tienes una lesión en el hombro, que puede convertirse en un problema si la sigues mazando, porque es cierto que puedes joder el cartílago del hombro y el encaje del hombro. Es verdad, lo conozco y entiendo la lesión. Pero da igual, si el peleador quiere pelear y queda un puto minuto, déjale terminar. Porque sigue teniendo el golpe pesado y sigue pudiéndose proteger, que no se le va a desencajar el hombro teniendo la guardia alta. Con que pelee más pasivo con la izquierda, ya está. Y el peleador lo va a saber gestionar, porque es un ser humano y no es imbécil. Con que no haga esfuerzos muy grandes con el hombro, no se le debería volver a desencajar y luego que descanse cuatro meses. Y ya está. Pero es el peleador el que tendría que tomar esa decisión cuando no es algo muy grave. A mí me ha jodido, la verdad, que no haya podido terminar la pelea. A mí me ha jodido. Porque sé que es un tío que se lo ha tomado muy en serio. Y me ha jodido. Y ya está. Y esa es mi opinión y me suda la polla lo que opinéis. O sea, ya está. Es mi opinión y ya está. Y al que no le guste, pues, bueno, pues que tenga otra opinión. Me importa una mierda, ¿vale? Wanger contra la Cobra. Pelea de pesos pesados. Es una pelea que tuvo un final muy anticlimático, pero que fue una pelea que estuvo guapa la pelea, ¿vale? Lo que duró la pelea, a pesar del tema de las lesiones, que está bien. O sea, que no hay ningún problema. Vamos a verla. Ganó el ring, ¿no? Es verdad, es verdad. Todos los que estéis poniendo por aquí tonterías, de verdad, no es el lugar para hacerlo. Porque estoy por encima vuestro. O sea que, de verdad, no os recomiendo que lo hagáis porque estáis haciendo el ridículo. Ni para odiar a Wanger, ni para odiar a Cobricks, ni para mí, ni para nada. Si no opinas lo mismo, me importa tres huevos. O sea, pero respeta a los demás. Porque yo no estoy diciendo que tú estés equivocado, estoy diciendo lo que yo pienso. No te estoy diciendo que tú estés equivocado, yo simplemente estoy diciendo lo que yo pienso. Si tú piensas lo contrario, está bien, no pasa nada. Pero no te flipes, ¿vale? O sea, simplemente. Bien, vamos a ver la presentación porque tengo ganas de verla. El señor Bue contra Wanger. Vamos a verla. Bueno, sí, señores, desde Argentina, ¡de Cubra! Bueno, bueno, pero qué, pero Sergio. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vamos. ¡Don Lautaro! ¡Lautaro! Bueno, la vueltita. Pero, pero, una pregunta. ¿Y por qué el señor Bue no tenía al cantante? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le pasó a Cobricks? Es que yo la entrada de Cobricks no la había visto porque estaba pillándome una copa para llegar al combate. Llegué justo cuando estaba en la mitad de la presentación de Wanger. Fue por culpa de Anuel también, hombre. Era porque la música que tenía era con copi. No puede ser, hombre. Ah, no le gusta la música. No, no, estoy de broma. No le gusta la música. Esto es en serio. Es la primera persona que conozco, no digo que seas melómano, ¿vale? Pero es la primera persona que conozco que no le gusta la música. O sea, porque entiendo que te guste poco o que no sea importante para ti, está bien. Yo soy una persona melómana que significa que yo amo la música. Y para mí es una parte muy importante de mi vida. Yo sin la música sería una persona mucho peor. Y mi vida sería mucho peor en general. Entonces yo la necesito, la música, como parte de mi vida. Pero entiendo que evidentemente no todo el mundo piensa así. Y hay gente para la que la música solo es un entretenimiento y ya está. No pasa nada, está bien. Pero que no te guste la música. Hostia, es duro eso. Es duro eso. Yo no sabía eso de Cobrix. La camiseta del Mesas. Está ahí maravilla. Martínez. El tres veces campeón del mundo. El tres veces campeón del mundo. Gracias. Gracias. ¡Qué grande poder! ¡Qué guapo como ruge el Bernabéu, eh! ¡Guau, qué chulo! Va a empezar el segundo combate, pero antes nos acaban de decir por el pinganillo, para que la gente haga una ovación, para que la gente del Bernabéu ovacione a todos los que están desde casa, se acaba de superar otra vez el récord. ¡Uh! ¿Cuál fue el pico? ¿Cuál fue el pico? ¿Cuatro millones? ¿Llegó a cuatro millones? ¡Tres con ocho! ¡Guau! ¡Buen pic! ¡Camino! ¡Muy buen pic! ¡De los cuatro millones en directo! ¡Más toda la gente que está en el estadio Santiago Bernabéu! No sé si es un dato real, pero lo ha dicho Luzu. Sí. A lo mejor nos han mentido. Pero lo ha dicho Twitch, que al parecer hoy funciona bien, por cierto. Así que gracias. ¡No, no, no, no! ¡Me callo, me callo! ¡No, no, no, no! Oye, no somos conscientes de lo que estamos a punto de ver en la trinidad. Hostia, no sé si se escucha esto en casa, pero qué poco ambiente es esto. Es un ambientazo. Había un ambientazo de la hostia en el evento. Ambientazo de la polla. Muchas gracias a todos por las subs, eh, chicos. Ayola, Sillers, Samukarri, Toni, Ayur, Pantakas, Tojino, gracias a todos. Y vaya dos tipazos, la Cobra y Wanjar, de verdad, ojalá. Muy grandes, eh. Pero esto es el boxeo, se lo puede ganar, ¿no? Mira la cantidad de peso que bajó, tío. Y mira, vaya puto brazo, Wanjar. ¡Loco! Vaya puta bajada histórica, eh. ¡Guau! ¡Guau! La Cobra sabe lo que ya es ganar una velada, eh. Sí. Y había un stream en paralelo en YouTube, pirateando el contenido con más de 200.000 viewers. ¿En serio? ¿En serio? ¡Hostia puta, chaval! De hecho, es que son dos personas que no boxean acorde a su peso. O sea, normalmente, personas de más de 200.000 euros. ¡400K! ¡Guau! Y la Cobra ya lo aguantó, y lo aguantó con un nivel de intensidad extremadamente alto. Luego, Wanjar, os lo digo en serio, Wanjar va a sorprender. Wanjar es una persona que ha practicado atletismo durante toda su infancia y adolescencia. Sí, es cierto. Es una persona físicamente muy potente. Se le da muy bien el boxeo. Vamos a ver qué tienen preparado. Sí, ya tenemos… Última charla de Salva. Salva dándoles indicaciones, las últimas instrucciones en combate. Para iniciar acciones, stop para Ice. Drake pasito atrás y continúa… ¡Qué compadre! Se viene, Sergio. No quiero golpes en la nuca, no quiero golpes en la espalda, ¿vale? Trae una pelea buena, va. Adelante, suerte. El saludo, la última charla de Salva. Cada uno va a su esquina. Todo listo para que arranque el segundo combate de la velada del año 4. Últimos estiramientos de Wanjar, también de la Cobra. Vaya dos titanes, ¿eh? Llegando a Disneyland ahora mismo, o sea… Desde aquí se ve más tranquilo, Luzu. Vamos allá. Ahí va Wanjar contra la Cobra. 35 kilos que ha perdido Wanjar en todo este proceso. La Cobra con menos peso, Sergio. 104 kilos para Lautaro. Los golpes van a doler mucho por parte de estos dos titanes. Fijaos la diferencia en el inicio del combate. Dos rivales midiéndose mucho más sosegados en el primer combate. Aquí también, Luzu… ¡Mira cómo le impusé a la Cobra! Ahí. Ahí tiene la Cobra, viene Lautaro. Bien, bien girado ahí de Wanjar. Bien, y le cierras. Y le gastas un poquito de energía. ¿Qué es eso, Sergio? Escucha, le gastas un poquito de energía. Exacto, sí, la carvajaliña. Ha pedido tiempo para que le vuelvan a poner el casco correctamente. Ojo ahí, el estilo de la Cobra que comentábamos antes. Se echa mucho encima del rival. Trabaja muy de cerca. Eh… con el rival. Y eso agobia mucho. A ver si agobia mucho. Yo pienso que Wanjar se ha girado y ha salido de la esquina porque la Cobra le estaba intentando cerrar, pero antes de que nos diésemos cuenta… Bien conectada en Wanjar. De nuevo. Estaban los dos en el centro. Importante salir. ¡Grado con eso! Muy buena enganchada. ¡Grado, cuidado! No, no lo puedo creer. ¡Grado! Primer problema, ¿vale? Mirad, fijaos aquí. Ahora tenemos la suerte de ponerlo. Pero antes de que nos diésemos cuenta, era Wanjar el que había salido de la esquina y estaba tirando golpes en algo. Importante salir, grado con esos golpes. Mirad. 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 No, no, no. Lo veis. Mirad. 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 Y esto… La gente flameó mucho a la Cobra. En plan, pero tío, déjale de pegar tal. Que no te das cuenta, pedazo de gilipollas. Que no es que Kovrigs sea retrasado mental, es que no te das cuenta, estás en una puta pelea. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que se le ha salido el hombro y que está intentando que pares? Tú piensas que está apabullado en el combate, joder, no te das cuenta. Es decir, no puedes parar instantáneo porque no oyes. Tú estás a matar, a matar, a matar. Es normal que no haya parado instantáneo, no te das cuenta, coño. Es, joder, la peña pesadísima con esto. Qué injusto, qué mal competido. Tío, ¿qué estás diciendo? Cállate, la puta boca. Que no te enteras de lo que está pasando. Tú estás peleándote, coño. Estás con la adrenalina que te sale por los ojos. O sea, no te das cuenta, coño. Esto fue la primera vez que le pasó. Que es al minuto y pico de combate, ¿vale? Putadón. Uy, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Allí, médico. No me lo puedo creer. No, no me jodas. No, pero es guayar, es guayar. Sí, sí, es brazo izquierdo de guayar, parece. Estoy hasta. No, no, no me lo podéis. Hombre, y tanto. No, 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 no. Otra vez la misma, no me lo puedo creer. Ahí está. ¿Lo habéis visto? Mirad. Mirad. Tiene el bulto, ¿lo veis? Ahí el bulto. Se ve en el directo. ¿Veis el bulto? Ahí. ¿Lo veis, más o menos? Vamos. No, no, no. Otra vez la misma, no me lo puedo creer. No, 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 no. Ahí está. Ya está, ya está. No me lo pones, ¿no? Sí. Ya lo quiero, ya. Ya lo quiero. Ahora vamos a ver lo que dicen, pero... Escuchad. Dice que quiere probar. Dice que quiere probar. Pero puede ser pereceso. A ver, este es el... Esto es lo de siempre. Yo entiendo la decisión arbitral. Yo no quiero decir que esté por encima de los árbitros yo. O de los médicos. Yo entiendo perfectamente la decisión arbitral. Pero me jode mucho que haya pasado esto. Simplemente, y creo que tendría que haber acabado el combate porque ya no quedaba nada. O sea, si el combate se hubiese terminado aquí, lo entendería. Porque bueno, se ha acabado el combate, ya está, se te ha desencajado el hombro y tal. Pero si le vas a dejar terminar, que termines, tío. A mí lo que me jodió es que jodiesen en el último momento del combate, joder. Eso es lo que me jodió. Y lo que me molesta y lo que creo que está mal. Si crees que la persona no puede continuar, que no continúe. Fuera del combate. Gana la cobra, es lo que hay. Es una putada. Pero a mí lo que me jodió es que en la puta ronda 3 te jodan el combate. Combate, hostia. Eso sí me jode. Si te lo joden al principio, bueno, no hay combate. Es una persona que se ha lesionado. Es lo que hay. Es cierto que se le recuperó o parece que se le ha recuperado. Pero claro, tiene que quedarse muy tocado. Ahí lo que tienes que tener es reposos, me imagino. No podrás seguir peleándote porque es peligroso por tu salud. Y es cierto. O sea, no pretendo decir lo contrario. Pero me jode que me hayan cortado el combate en el último ronda. Ya está, es mi opinión, ya está. Me suda la polla. Aún así, no podéis decir robo, ni robo ni pollas. Mira el Instagram de Anuel, pero ¿qué ha pasado? Anuel. Un story, tengo que mirar. O algo así. Un story. ¿Aquí? ¿Esto? A ver, voy a mirar, no vaya a ser que seamos unas tetas. Un story. Un story. Un story. El terror de los votos, hasta la muerte y te caes. Bregando con muertos, bañándome con su sangre. A ti, Tomichu, Toma bicho, tienes hambre. Cuando yo te taladré con la X, que no falla. Te voy a llenar de roto y de él y me voy a dar calla. Te he muerto, cabrón, si el terror de los votos... No sé qué coño acabo de hacer. Pensaba que le estaba enviando un mensaje directamente. Vaca con el AK que la cae... Hasta que... ¿Qué significa pescabicho? Es un insulto, supongo, ¿no? ¿Qué significa ser un pescabicho? No, 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 si de esto me he enterado. De hecho, lo hablé con Ibai. Porque estuve ayer con él, cenando. Y bueno, estuve con él también de fiesta y tal. Pero... ¿Pero qué coño es pescabicho? Ah, es comedor de pingas. Es comedor de pingas, pescabicho. ¿Os imagináis que a Noel le tira en una canción a Ibai? Sería absolutamente legendario, la verdad. Me partiría los cojones. Me partiría los putos cojones, la verdad. Amenazas contra la sanitaria. ¿Por qué amenazas contra la sanitaria? ¿Por qué alguien amenazaría a la sanitaria? Muchas gracias, ojito, grande, con el tier 3. Muchas, muchas gracias, tío. Muchas gracias también a Aniquilador, a Desolador, a Lantor, a Lepatatz. Muchas gracias a Tommy, a Canis, a Zagmania. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas, muchas gracias. Qué barbaridad. Ah, porque mucha gente fue a Instagram a insultarla, chicos. Por favor, no vayáis a insultar a una médica que lo único que hace es hacer su trabajo. Por Dios. O sea, por favor, no hagáis eso, tío. No se puede ser más imbécil, coño. Por favor. O sea, que estés de acuerdo o no con la decisión. Vale, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. O sea, estaría de acuerdo si le cortan el combate ahí, en el minuto 1. Pero sí, en el último minuto de la ronda 3, ya no lo cortes. O sea, para eso deja que termine. Es lo único que pienso. Pero, hombre, ir a un puto Instagram a insultarla, chicos. Hombre, por favor, eso no lo hagáis, tío. ¿Estáis de acuerdo con ella o no? Eso no lo hagáis, coño. Bueno, vamos a continuar con el combate. Luego podemos mirar lo de Anuel o lo que queráis. El caso. A mí me hubiese parecido entendible que cortasen el combate. Se le desencaja el hombro, lo cortan. Pero si lo dejas seguir, yo creo que lo deberían haber dejado seguir. A no ser que tenga una lesión grave de verdad. Si no, si el peleador quiere continuar, que continúe. Ya que lo has permitido, lo permites hasta el final. Ese es mi punto. O sea, ese es mi punto, simplemente. Pero bueno, pasó todo esto. La organización no le va a dejar seguir, probablemente. Desgraciadamente puedo decir que yo he vivido esta situación. Y en caliente, el boxeador quiere pelear. Sí, pero al final tienes que mirar. Ya, ya, ya. La selección. Al fin y al cabo, la pobre mujer lo único que hace es velar por la seguridad de los luchadores. O sea, no le podéis tirar hate a la pobre mujer. Que ella lo único que está haciendo es intentar hacer bien su trabajo. Eso sí, tampoco es que no podamos opinar de nada. O sea, bueno, pues cada uno puede decir lo que quiere saber a los cojones. Que también somos nosotros libres de poder opinar. Y ya está. Yo creo que, bueno, de haberlo cortado, lo hubiese cortado ya. Simplemente, en mi opinión, ya está. Se me ha quedado en la entrada colgando y justo la cobra ha quedado… Los médicos y el árbitro saben más que poder. Sí, sí, y en mi caso puedo decir que tenías… ¡Va a seguir! ¡Sí, se puede decir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Esto yo no me lo esperaba, eh! ¡Vamos! ¡Esto yo no me lo esperaba, eh! ¡Por favor, que haya combate! ¡Hay combate! Las posibilidades de que vuelva a ocurrir y que sea peor son importantes. Lo han dejado seguir a Wanjar, miradlo con esto, la cobra va con todo. ¡A tope, Wanjar, eh! Sabe que tiene que gastarlo todo. Lo bonito de este combate es que Wanjar sabe que lo tiene que quemar todo. O sea, tiene que quemar los barcos. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque sabe que está lesionado. Y sabe que va a haber un golpe de izquierda que le puede volver a luxar el hombro. O que le puede volver a soltar el hombro. Entonces, tiene que ir con todo. Y eso pone el combate contra las llamas. Su esquina, la cobra, la otra. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede estar Wanjar peleando? Yo creo que esta ya es el instinto de supervivencia, Reven. A lo mejor le pasa mucho, ¿sabes? Porque de ese ya le han hecho algo así como... ¡Bua! ¡Cómo que hagan la venencia contra las cuerdas! ¡La cobra ha sido tratando de golpes! Wanjar aguantando... Intenta conectar como sea, eh. Dio golpe, dio golpe con el codo. De momento lo para. Dio golpe con el codo ahí, Wanjar creo. No, no, es que... ¿Dónde se para? Se acaba ya. Ha habido un momento que Wanjar tenía el codo en el cuello de la cobra. Sí, por eso. Por eso aquí Salva está diciendo, oye, mucho cuidado. ¡Madre mía! Los momentos de impacto de estos dos son increíbles. Ha recuperado bastante del combate aquí Wanjar, eh. ¡Vamos, más contente con la izquierda de la cobra! Ha recuperado bastante de Wanjar ahí. ¡Giraos, giraos! Está bastante pareja ahí. Ha conectado un par de veces la cobra. Wanjar también. Es cierto que ha tenido... Eso puntuará negativamente, intuyo, cuando hay una parada por un golpe o por algo médico, contará como cuenta atrás, en boxeo. Porque eso es prácticamente ronda para Cobrix. Te contará como cuenta atrás el que te paren en plan porque puedes tener un... No lo sé, la verdad. No lo sé, me gustaría saberlo. Es posible que sí, eh. No lo sé. Es posible que sí. Yo no lo sé. No lo tengo claro si cuenta como una cuenta atrás. No lo sé, eh. No lo sé. No lo sé. No lo he mirado. La verdad. Cuidado porque somos el último segundo del asalto. Siempre trata de buscar la corta distancia todo el rato a la cobra. Wanjar lo que intenta es alcanzarle desde la distancia. Si no, no sé para qué sería la ropa. Por golpes parece que Wanjar ha golpeado a alguno más. Pero... ...de Wanjar. Wanjar en el Santiago de Rabeu. La venta que es brutal también apoyando a Wanjar. Algunos también van con la cobra. Que está resistiendo el argentino mil segundos del primer asalto. Cobrix bien, eh. Cobrix muy sólido. Conectó varias. Abajo, sobre todo. Todo cuenta. Llega la reón final. Wanjar quiere acabar con golpes. Se corren los dos. Le pega la cobra también. Conectó ahí bien. Le va a separar. Se suponía que había que parar ahí. Si lo separo no puedes pegar. Eso es. Me va a dejar unos segundos más. El casco. El casco. Bueno, bueno, bueno. Se ha acabado la cobra. Vale, es ronda. Vaya primer asalto. Reventién. Reventién lo ha ganado. Round rarete. Porque yo creo que ha conectado un poquito más Wanjar. Pero ha dado un codazo. Y ha tenido una parada médica. Entonces, es un round rarete. Difícil de puntuar. Porque yo no estoy seguro de que ese tipo de paradas cuente como parada. Entonces, es un round un tanto rarete. ¿Vale? Un tanto rarete. No lo vuelvas a hacer, eh. No lo vuelvas a hacer. Es que, la verdad… Le han hecho salvagoña, no lo vuelvas a hacer. Creo que estoy en el momento de que se han separado. Les he separado y la he intentado. Golpear. Y no puede. Así es, sí. Salva te vuelva a dar. Exacto. Sí. Esas paradas. Esas paradas suelen ser más frutas de los nervios de segmento. Ah, ¿te quedan 10 segundos? Buenas. Muy buen cross. De Wanjar. Muy buena. De… De… De Wanjar, eh. Yo creo que ha conectado más. Tío, le voy a preguntar al chat GPT. Chat GPT. Le voy a preguntar al chat GPT. Que a lo mejor el chat GPT no lo puede resolver, mirad. Que para eso lo tengo. En un combate de… Uy. En un combate amateur de boxeo, si uno de los luchadores tiene una luxación de hombro y hay que parar el combate. Para que el médico le vuelva a colocar el codo. Y se reanuda el combate. Cuenta como punto negativo para el luchador para el luchador que ha tenido la luxación. Vamos a ver qué contesta el chat GPT. En un combate amateur de boxeo, si uno de los luchadores sufre una luxación de hombro y se detiene el combate para que el médico la atienda, esto generalmente no cuenta como punto negativo, directamente en un sistema de puntuación. Sin embargo, hay varias consideraciones. La intervención médica en seguridad con máxima prioridad. El médico determina que no estás en condiciones, no puedes continuar. Reglas de competencia. Si hay reglas específicas que pueden variar según la organización, en algunos casos, la lesión puede resultar en evaluación, rendimiento del boxeador, ¿vale? El tiempo de recuperación, el tiempo de… ¿vale? Y evaluación del rendimiento. Los jueves puntual round básicamente en golpes efectivos, defensa y dominio del ring y agresividad. Una lesión puede afectar al rendimiento del boxeador en estos aspectos. Ah, no, vale. O sea que no cuenta. O sea que no cuenta. Chat GPT tomando decisiones. Amigo, Chat GPT es la persona que mejor puede resolver esto porque él lee el reglamento. O sea, literalmente nos está ahorrando tiempo. Yo me fío del Chat GPT. Por lo tanto, no cuenta como ronda negativa. Pues en ese caso, en mi opinión, Wanjar ha ganado la primera ronda. En mi opinión. Si no cuenta como negativo, Wanjar creo que levemente ha ganado el primer round. ¿Qué es lo que me estáis diciendo? Anuel otra vez. Joder, qué pesado el Anuel. A ver, ¿qué ha puesto? Pero ya lo hemos visto. La tirada de Ibai, ya lo hemos visto, chicos. Así acabó. El primer salto, lo que estaba diciendo Lucio en la previa de que esto iba a ser un duelo de Colosos, lo está haciendo. O sea, no está defraudando de momento. Vaya combate y medio llevamos esta tarde. Sí, sí, sí. Vaya combate y medio. Y los nervios del susto que hemos pasado todos pensando que no íbamos a poder disfrutar de esto. Lucio, si te soy sincero, pensaba que 100% me asesorzaba. Tú también. Muy buena conexión de Wanjar de Kroos ahí, eh. Otra casi conexión. Se acabó. No, Wanjar puntuó más que Kroos. Muy buena conexión. Eso también. Es verdad que lo de Misho es más grave. Cuando estaba la sanitaria hablando con Diego, Diego estaba pegando con el diablo. En la izquierda, en plan que puedo hacerlo. Uh, muy buena conexión, Kroos. Yo creo que al final se ha tratado de convencer, pero hay que estar pendientes también de esta situación. No, no. Conectó más Wanjar, chicos. O sea, lo he visto. Chicos, ya hemos visto lo de Anuel. Si es lo de hace 5 minutos, ya lo hemos visto. Si es algo más, no deis por culo o pongo su mode, ¿vale? De verdad. Ya hemos visto lo de Anuel, evidentemente, ¿vale? No seáis pesados, por favor. Si no, pongo su mode. Yo creo que puntuó más que Kroos. Eso sí. Puede puntuar negativamente ese golpe, o sea, puede... A mí este primer asalto... ¿Quién ha ganado el primer asalto? Yo creo que lo ha ganado Wanjar. Se le dio ligeramente a Wanjar. Lo que pasa es que está siendo muy caótico, porque aquí teníamos el codo de Wanjar en la cara de la cobra. También ha habido un momento que el árbitro le ha echado a la bronca. Si mal no recuerdo, ahora sale Kovrigs como un Miura. Si no me equivoco. Si no me equivoco, ahora es cuando Kovrigs sale como un Miura. Entonces, no sé hasta qué punto esas pequeñas... Habría que ver, René, Karo, ¿cuántos golpes de esos valen? Claro. Vamos allá. Porque le ha llamado la atención una vez, ¿sabes? Claro. Puede ser. Ahí está. Sale la cobra, cuidado con esa mano. Con la conecta ahí con la izquierda. Muy buena. Ese golpe de Wanjar es buenísimo, ¿eh? Cuando es hecho hacia atrás y te mete el crochet así de derecha. Mirad. ¡Pam! Buenísimo. No es Kovrigs, ¿eh? No creo. ¡Pam! Así, buenísimo. No es Kovrigs, yo creo, ¿eh? Yo creo que no es Kovrigs. No es Kovrigs. Si es Kovrigs, my bad. Pero yo creo que no es Kovrigs. O sí, lo es. Igual me he equivocado. Bueno, a ver, le roza luego un poco con el antebrazo, sí que es verdad, ¿eh? A ver. ¿Cómo es verdad? Le está pegando. Bueno, sí le da un poquito luego. Sí que es cierto que le da primero, pero luego le da con el resto del brazo, es cierto, ¿eh? Le da un poco con todo, le da un poco con todo, sí, es verdad, es verdad. Es un golpe... Complicado. Guanyard está esquivando autoabrazo más. Pensé que era más limpio. Pensé que era más limpio. Descansando Ferra. Sí, y muchos golpes al cuerpo. No fue limpio. Que también es verdad que cuando la Cobra se abalanza sobre él, trata de defenderse pegándole en el cuerpo al argentino. Es que la Cobra está entrando muy a cuerpo a cuerpo. Sí. Tan cerca que no da recorrido para que los brazos puedan llegar a conectar bien. Ahí, buen cross. No se mueven. Acorremos que están... Bien la Cobra ahí, ¿eh? Lo que significa pelear en cinco minutos. Muy buena izquierda de la Cobra. Vale, Guanyard para el peso que tiene es espectacular. Vale, Guanyard de momento está bien del hombro. Cinco meses. Y ese le ve muy bien lujo. Y por el mismo motivo la resistencia del Autaro, de la Cobra. Bien abajo, bien arriba. Aquí, ese empuje. Ese empuje y golpe con el antebrazo de Cobra, ¿eh? Aquí. Cuidado, mirad. Pam, pam, buena conexión. Y mira con qué le da ahí, que eso también está prohibido, ¿eh? Lo de la Cobra. Qué... Tío, cómo... Mira con qué le da ahí. Lo de la Cobra. Qué... Con el ante... Le da con el... Con esto. Pum, y lo tira al suelo. Cuidado también. Es un golpe que evidentemente no es a propósito, pero bueno, le devolvió el codo. Vamos a dejarlo que le devolvió el codo, pero con la parte interior del codo. Van, lo tira al suelo. Lo ha tirado, lo ha tirado, lo ha tirado. Pero ¿qué ha pasado ahí con ese golpe? Lo ha empujado, más bien. Sí. Cuidado. No sé si cuenta como... No, eso no es nocta. No, eso no es nocta. Salva ha seguido los guantes de Guayard. Continúen. Continúen. O al menos lo que cuenta Salva, ¿no? Al parecer. Sí, porque si no la haría una... Puede que vaya un poquito por encima la Cobra, ¿eh? Se resbale, va la carga, la Cobra, aguantando Guayard, tratando de medirle la distancia con ese brazo izquierdo. La respuesta del argentino. Se vuelve a agarrar el combate de cuerpo a cuerpo. Le agarra, le trata de desestabilizar Guayard. Está me haciendo mucho con la izquierda. En el choque, los dos se está volviendo loco. El público en el Santiago Bernabéu llega el abrazo y Salva. Vale. Aquí conecta un par de las guantes. Guayard también, ¿eh? Sí. Para dos peleados, dos gobernadores que están en 110 kilos. Van siempre a ese mano a mano, muy cerca, y a buscar el abrazo. Muchísimas gracias, ¿no? Cada momento en que impactan, no sabes lo que va a pasar. Intenta otra vez la Cobra. Quiere pelear en el clinch la Cobra todo el rato, ¿eh? Conecta una buena a la Cobra, devuelve una buena Guayard con la derecha. Se le ha salido el casco. Aún así parece que se le recoloca. Tiene problemas con el pantalón Guayard. Tiene el hombro muy mal el Guayard, ¿eh? O sea, tiene aquí un bulto que tiene una mala pinta esto. Tiene una mala pinta el bulto este. O sea, le tiene una mala pinta. Lo tiene muy mal el hombro. O sea, mira un hombro normal y mira el de Guayard. O sea, lo tiene reventado el hombro. Lo tiene salido, yo creo, probablemente, sí. O sea, lo tiene reventado. Está peleando con un hombro fuera. Tiene problemas con el pantalón Guayard también. Peleando con un hombro fuera. Se le está cayendo el pantalón y tiene la coquilla que se le queda un pleno por arriba. Sí. Está aguantando estoicamente. Está aguantando estoicamente el dolor. Con la adrenalina. Mira, mira, mira el bulto que tiene en el brazo, eh, tíos. Mirad. Hostia, lo tiene muy arriba. Lo está aguantando, lo está aguantando. Mira el bulto que tiene. Es que tiene un… Perdón por parar tanto. Pero es que mira vaya puto bulto tiene aquí. Mira, no veis el gesto de dolor que está haciendo para recolocarlo. ¿Os dais cuenta? Mirad el gesto que hace ahí el Guayard. Mira el bulto que tiene ahí. Mira el gesto de cazar a Guayard. Ahí. La cumbra parece que no, pero con cuatro movimientos se despide. Es que no lo tiene colocado, yo creo. Yo creo que no lo tiene bien ahí. Y por eso resiste tanto, también. Mira, mira, mira el bulto que tiene. Mira el bulto que tiene. Sí, sí, está jodido aquí. O sea, aquí está jodido el Guayard. Está jodido. Están ansia porque de esa forma podrían tener mucho más boxeo. No veis, está tirando los jabs para colocarlo. No veis, se le recolocó. Creo que se lo recolocó ahí con los jabs. Con los jabs lo volví a colocar, pero sí. Esto es muy peligroso a nivel salud. Es muy peligroso. O sea, yo por eso os digo que yo entendería que en la primera ronda le digan, estás fuera. Has entrado mucho mal, estás fuera. Pero es claro, que lo hagan en la tercera ronda a un minuto, cuando lleva peleando jodido toda la pelea, pues es cierto que es en plan, joder, tío, déjales terminar, coño. Ya que se ha quedado toda la pelea, pues que termine, coño. Es lo único de lo que me sabe. Es que la quebrábamos, que a lo incontestable. Pero mira, lo recolocó, lo recolocó. Lo tiene bien ahora, os dais cuenta. Ahora lo tiene bien. Que no deje espacio para que se pueda realmente boxear. Ya, ya, ya. Bueno, es el estilo también, el autónomo. Estimo tanque total. Intercambio ahora de golpes, últimos segundos, pero no vuelve a separar. ¿Quién ha ganado esta segunda ronda? Otra muy buena conexión de Guanyar, eh. Otra muy buena conexión de Guanyar, eh. Buah, es una ronda muy igualada, eh. Es una ronda muy igualada esta segunda ronda, eh. Los dos se han conectado bastante. Los dos se han conectado bastante. Sobre todo aquí, al ratito de empezar. Pum, 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 lo tiras. ¿Le tiras con la anterior o le tiras con la del antebrazo? De la cobra. ¿Qué tío cómo aguanta? No, no, le tiras con la del antebrazo, le tiras con la del antebrazo. La anterior no le está tumbando. Vamos a ponerla en cámara lenta. La resistencia de Lautaro, de la cobra. Uno, dos, antebrazo. No, 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 eso es… Eso, eso no es un golpe de gato. O sea, eso está mal, simplemente. O sea, eso no lo podéis tener en cuenta. Eso no lo podéis tener en cuenta. Le agarra, le trata de desestabilizar. Guayar, como puede. En el choque los dos se está volviendo loco. El público en el… La esquina salga. La esquina de la cobra, Dios mío. Dice que se le ha salido el casco. Aún así parece que se le recoloca. Tiene problema. El movimiento se defiende. Bueno, es el estilo también de Lautaro. Es el estilo tanque total. Intercambio. Yo no estoy muy seguro de que la cobra haya ganado la segunda ronda, chicos. No estoy muy seguro. Es que están tan… Déjame verlo. Te aguanta. Se están abrazando mucho, están descansando. La cobra constantemente le busca ayer el saco de la distancia. ¿Y te das cuenta cómo no se les ve tan cansados como a Agustín y Carrera, por ejemplo? Abajo. Esto es lo que hablábamos. Estos son dos tíos por encima de 100 kilos que te aguantan… Es un poco codo eso. Es un poco antebrazo. Así, un golpe. Sí, es un poquillo ilegal ese golpe, me parece a mí. A este ritmo. Sí. Ahí lo ves, viejo. Sí, sí, sí. Ilegal es el golpe. Sí, creo que en una de esas le ha avisado. Casi sin querer le ha dado con el… ¡Wow! Es que están tan cerca que… Claro, es que va el clinch. Se vuelve muy caótico. Claro, no veis, vaya golpe con antebrazos. Son dos golpes ilegales, simplemente. Son dos golpes ilegales. Pero oye, pero le ha dado. Pero le ha dado. A ver, a ver. A ver si podemos volver a ver esta repetición. A ver, a ver, a ver. ¡Pam! ¡HOLLO! Casi lo noquea, tío. De la hostia. Le ha metido un hostión con el… ¡Bue! Y casi lo noquea, tú. De un boe puro fue además eso, ¿eh? Ese boe se oyó en Buenos Aires. Cruzó el Atlántico. Hizo tsunami hacia la costa argentina, ¿eh? Ese tsunami llegó a Mar del Plata, yo creo. O sea… ¡Carbajaliña! ¡Carbajaliña! Es que es un golpe… Con el antebrazo. Están… Están habiendo en ambas direcciones muchos golpes… Que no son legales. Que no son legales. Sí, sí. La cabana. Golpes ilegales, es la verdad. La ha pegado con el bíceps en la cabeza y me ha tirado. Buena conexión ahí de… ¡Me lo tiran con un palo, Ferra! ¡Qué locura! ¿Para quién es la segunda ronda? No lo sé. Yo creo que la primera ronda es de Wanja. La segunda ronda probablemente sea empate. Probablemente sea empate, ¿no? Yo no tengo muy clara la segunda ronda. No lo sé. También para eso está Salva, ¿no? Que también es verdad que está para… 1-1… No lo sé. ¿Es de Cobra? Muy justita si es de Cobra, ¿eh? Muy justita si es de Cobra. Porque ese knockdown no lo podéis tener en cuenta. Porque es como un golpe ilegal. Yo no estoy seguro de si sería de Cobra. No estoy seguro. La voy a dar por empate. Voy a… 1-0 para… Para Wanja. No le diga a nadie la segunda ronda. Está parando mucho la pelea y que están tratando de controlar que esto no suceda en exceso. Puede ser el último asalto. Se revuelve la Cobra, esquiva el primer golpe. Se van y ya también parecen que a las cuerdas… Esa música está en la pelea. Esa música viene en la pelea. Se le ha colado la canción de Chulo de Batguial. Se le ha colado la canción de Chulo de Batguial. ¿En serio? Hostia, qué bueno, tío. Es decir, se le falta todos los segundos de este tercer round. Bien abajo. De hecho, yo estaba pensando… Arriba la Cobra también, golpea bien. En este combate porque… Está siendo todo tan caótico. Muy caótico, muy clink. ¿Por distancia? Muy poca distancia. Muy… Y desgañizando. Ese Aper… Dos entrenadores, eh. Hablando con los respectivos boxeadores, la Cobra se queja de un golpe. Sí, sí, con razón. Ha sido injusto, ¿no? Sí, sí, ha sido injusto. Segundo aviso. Segundo aviso. Salvador se está volviéndolo. Segundo aviso, vamos. De momento no ha hecho nada ninguno esta tercera ronda. Llegamos un minuto, pero no, como si no ha hecho nada. Porque si no hubiera sido otra vez la misma historia. Vale, conecto esa llave. Un cuarto asalto. ¡Uy! Cuidado, que recibe… Otra vez. Cuidado, eh. Diría que le ha pasado lo mismo que le ha pasado la del hombro. El hombro haciendo gestos raros con el brazo izquierdo, Guanyar. Guau, es que lo tiene descolocado, tío. Es que lo tiene descolocado. Lo tiene descolocado el hombro, tiene una luxación de hombro. Y es peligroso. A nivel salud. Es peligroso seguir peleando con un hombro luxado. Porque puede incurrir en una lesión muy grave. Y que te quedes mucho tiempo jodido. Porque estás destrozándote la articulación. O sea, es peligroso. O sea, yo entiendo, por eso digo que yo entiendo la parada, pero la entiendo en la ronda uno. No en la tres. O sea, si ya vas a dejar que se mate, que se mate. Eso es lo que me jodió, tío. Déjale que acabe la pelea entonces. Y que vaya el juez. Y que el juez dictamine. O sea, o le dejas que se mate o que no se mate, tío. Eso es lo que me jodió, tío. No que la médico haga su trabajo. Me parece genial que la médico haga su trabajo. No tendría que haber peleado. Lo tendría que haber parado en la primera ronda. A la mierda. Se te ha luxado el hombro fuera del cuadrilátero. Ya está. Se te ha luxado el hombro. Estás fuera. Ya está. O sea, se te ha luxado el hombro. Estás fuera. Lo ha recolocado. Me la suda. Estás fuera. Es lo que hay. Pero coño, ¿ahora lo vas a hacer? Es que eso me jodió mucho, tío. De verdad. Fue muy anticipado. Muy bien ahí, Félix. Mira, levante la cobra. Miendo hacia delante. El argentino que va por él. Vuelve, salva. Mira, 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 mira. Fijaos. Tiene muchas molestias en el brazo izquierdo Guayar. Está jodido. La verdad que Guayar un reloj para haber continuado. Uy, igual no puede, igual no puede. Tiene que estar a la sanitaria. Vamos a ver. Mira, ya lo colocó, ya lo colocó, ya lo colocó. Lo colocó otra vez. Dice que puede. Sí, pero es verdad que Nuno... Lo tiene bien. Tiene jodido. A ver, está mal. Dice que hace 10 saltos así. Tiene un minuto, lo aguanta de sobra. Claro. Dice que aguanta el minuto. Es su sueño, está bien, venga. Tira, tira. No. Dice que no a la sanitaria. Dice que no, ¿eh? Dice que no le puede permitir. No, no. Es que está mal. O sea, sí, es que está mal. Yo lo siento mucho, no quiero mandar gente a la sanitaria, que seguro que es una crack haciendo su trabajo. Y que tiene razón. Que tiene razón. Que no tendría que haber seguido peleando. Pero esto lo tienes que hacer en la ronda 1. Punto. Ahora a Pechuga. Es que ya está. Ese es el call, tío. No puedes dejar a un tío que tiene un hombro luxado pelear. Si le dejas luchar, que se mate. Ya está, tío. Si va a seguir luchando, que se mate. Y luego si tiene una lesión durante más tiempo, pues que se joda. Ya está. O sea, lo que no puedes hacer es a un minuto de que se acabe la pelea y no dejar que los jueces dictaminen quién gana. No puedes hacer eso, tío. Yo lo siento mucho. No puedes hacer eso. No tendría que haber peleado en la ronda 1 a la mierda. Y ya está. O eso o termina la pelea. A no ser que se le caiga el puto brazo. Ya está. O sea, yo lo siento mucho. Es mi opinión y ya está. Me suda al cojón. Ya está. Ya se la ha vuelto a colocar. Déjale el minuto que queda, coño. Déjale el minuto que queda. Ya está. Ya se la ha vuelto a colocar. Paso por encima de la sanitaria, tampoco. Ferra, claro. La salud es lo más importante. Hay que ver. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que, como tú dices... La luxación de hombros es algo extremadamente común en los deportes de contacto. Sobre todo en deportes de striking, tío. Es muy común. Evidentemente lo que tienes que hacer es parar la pelea y estás lesionado. Pero, tío, si le dejas terminar, que termine, tío. Es que es una putada, joder. No me digáis que soy yo un hater o algo así. O que yo le quiero meter mierda a una médico para dármelas yo de tal. Que no, tío, que no. Hay que apechugar con tu decisión. La decisión fue que continúas. Pues continúa, tío. O sea, lo que no puedes hacer es esto, tío. Los sanitarios no pueden no hacer su trabajo. El boxador quiere terminar la pelea siempre. El entrenador, Mario en este caso, está hablando de que hace 10 rounds así a la... Ha sido un problema, yo creo, que ya les ha ocurrido. Es una putada. Porque está diciendo ellos quieren terminar la sanitaria. Ya está, ya lo tiene encajao. Está jodido, evidentemente. Tiene una lesión. No tendría que haber peleado. En la ronda 1 tendría que haber sido. Queda un minuto. A la que le queda un minuto. Estaba diciéndole... Si el combate acaba aquí, el ganador se irá a la cobra. Porque no habría... No podría haber un veredicto, ¿sabes? Estaba diciendo el entrenador que aguanta así 10 asaltos que le deje un minuto más. Pero la sanitaria dice que... ¿Qué pasa, por ejemplo? El tema es que nadie puede pasar. Y tiene razón. Y tiene razón el entrenador. Y tiene razón el entrenador. Os duela lo que os duela. Me la suda que estés estudiando la carrera de médico. Que todos sabemos que evidentemente está lesionado y que no puede pelear. Me la suda. Hay que apechugar con la decisión que has dado. Por supuesto que puede pelear. Está lesionado, pero puede pelear y terminar la pelea. Eso es lo que tendría que haber pasado. Termina lesionado. Y si no, en la ronda 1 lo echas. Y ya está. Si no quieres que continúe la lesión para que no le pase algo grave de por vida, que es cierto, hay que pensar en la salud de un chaval que tiene 20 y pico años. Me parece bien para que no pueda acarrear a lo mejor una lesión muy duradera en su vida o algo de por vida. Me parece bien que se termine el combate en la ronda 1 y ya está. Has tenido una lesión. Te jodiste. Lo que hay. Lo siento mucho, joder. Sé que te lo has currado mucho, pero has tenido mala suerte. Es lo que hay. Pero no puedes hacer esto. Yo lo siento mucho. No puedes hacer esto. Eso es. Eso es. Esta es la cuestión. ¿Qué ocurre si Guayar ha ganado los dos primeros rounds? Claro, que es medio lo que ha pasado. Porque en el tercer round no ha pasado nada. Está mal, está mal. Yo me alegro mucho por la Cobra. No quiero... No os equivoquéis. Yo, de verdad, Cobra es uno de los creadores de contenido de Argentina que más respeto. Y me alegro muchísimo de su victoria. Hizo una muy buena pelea. Esto no tiene nada que ver. Pero creo que la decisión arbitral y médica es incorrecta absolutamente. Porque la decisión se tenía que haber tomado en la ronda uno y darle la victoria a Cobra. Y ya está. Eso es lo que creo. No creo que esté mal que una médico o un médico te diga estás lesionado y que pare el combate. Me parece bien. Para eso está el médico. Pero lo que no me parece bien es que no te lo pare cuando te lo tiene que parar. Y que te joda el combate en la última ronda. Cuando Wanger podía haber ganado el combate. Ya está. No me parece bien. Creo que es una mala gestión. Es un mal punto. Y ya está. Creo que se tendría que haber acabado el combate la ronda uno o terminar. Una de dos. A no ser que se caiga el brazo. Si se caiga el brazo, vale. Y si no, preguntadle a cualquier entrenador de boxeo a ver cuántas veces han visto luxaciones de hombro, tío. Que es lo más común del mundo. Y los peleadores profesionales cuántas veces se han luxado hombros y han terminado el combate. si queda poco. Que es así, que es lo que hay. Es una luxación de hombro. Es peligroso. Debes de parar el combate. Pero si te la quieres jugar, juégatela. O sea, hay que... O una cosa o la otra. No hasta el final y te corta el final. No, eso no. Eso no. No está bien. En mi opinión no está bien. Lo siento. Ya está. Terminase sin haber contacto sin verlo corriendo por el ring. ¿Podría ganar el combate? No. No. Si no, se llega... Que me alegro mucho. No, si llega a final sin haber contacto. La gente está adelgando. Bien hecho la médica. A ver si Sandor también puede ir por allí para enterarse. A ver, yo entiendo que sois muy fans de la Cobra y me alegro. Me alegro de que estéis aquí disfrutando del combate porque yo también soy muy fan de la Cobra. Y vale, basado a la médico, vale, lo que queráis. Pero no me digáis que no es anticlimático. Por mucho que queráis que gane la Cobra, que yo también me alegro de que haya ganado porque aunque yo fuese con Guanyard porque es español y porque me cae de puta madre, yo no me entristece. Es como mi amor por Cristiano Ronaldo. Que yo quiera mucho a Cristiano Ronaldo no quiere decir que odie a Messi. Yo a Messi lo amo. Pero coño, para mí Cristiano Ronaldo es mi personalidad favorita del mundo del deporte. Entonces, pues bueno, es que una cosa no te tienen que quitar la otra porque yo estoy muy cansado de esa disputa de no, si quieres a Messi tienes que odiar a Ronaldo. No, tío, yo los quiero mucho a los dos y me caen muy bien los dos. Pues aquí lo mismo. Papá o mamá, yo quiero que gane el mejor. Si gana la Cobra me alegro muchísimo por el coño porque es un crack. Si gana Guanyard lo mismo. Pero vamos a terminar el combate, tío. Vamos a terminar el combate, ya está. Y que gane el que tenga que ganar. Pero tampoco sabemos. Estamos hablando de supuestos porque también es posible que la Cobra tenga los rounds iniciales. Entonces, podemos no estar hablando de ella. ¿A ver qué dice Salva? Ella ocupa, ella ocupa, ella ocupa, ella ocupa un sitio precisamente para estas cosas. Lo entiendo, esa. Esa insensión no es contigo, no es contigo. Guanyard está enfadado porque dice siete meses para esto, pero el árbitro le está explicando que la sanitaria al final tiene un papel que tiene que cumplir. Y todos queremos ver a la Cobra pelear y a Guanyard pelear. Es por el tema de si se lesiona más. Puede perder su cédula la médica y no poder, y no volver a estar en esto. ¿Vale? Pues que quite el combate en la ronda uno. Tío, que no me vale la excusa esa. No me vale esa excusa. Si yo sé perfectamente que eso es así, el combate se tenía que haber acabado aquí. Pero si lo dejas, que termine. Es que no estáis entendiendo algunos de vosotros lo que está pasando en este combate. Por mucho que yo... Mira que hablo bastante bien y hablo bastante preciso. Me equivoco bastantes pocas veces en mis palabras. Te puede gustar más o menos mi opinión, pero mi forma de ejecución y mi praxis en el lenguaje es muy clara. Es muy difícil no entenderme cuando hablo. No te estoy diciendo que la médica esté tomando una mala decisión. Digo que la ha tomado tarde. La decisión de haber parado el combate tendría que haber sido aquí. Si decides que el combate no se acaba, lo tienes que dejar terminar a no ser que se te muera el luchador. Es un mal call el volver a parar el combate al final. Eso es el punto. No te estoy diciendo que la vida de... La vida, bueno, la lesión de One Jar no fuese mala. Y que hay que tener cuidado. Por supuesto que sí, tío. Que no te estoy diciendo que no. Que cualquiera lo sabe. Que yo me he luxado un montón de partes del cuerpo haciendo deporte. Y que sé lo que es una luxación y no pasa nada. O sea, pero si puede terminar el combate, que lo termine. Y si no, lo paras. Y ya está. Ya no lo voy a explicar más veces, tío. De verdad. Es una pena, tío. No tiene más. Es una pena porque es un combate muy bonito y me da pena porque son dos cracks. Me jode. Y parece que no va más. Por eso mi twist. Sí, sí, ya está. Ya está. Ahí, claro. RSS ahí. Se ha acabado. Ya está, se ha acabado. Se ha acabado. Se ha acabado. Bueno, ya lo damos. Los dos merecían este combate. Se iba a decidir en el ring. Pero esto no solo es duro, acordaos de esto, esto no solo es duro para el boxeador que está lesionado, también para el boxeador que se ha preparado para pelear un combate completo. No sabe igual una victoria cuando pasa algo así. Y la Cobra seguro que quiere terminar también. Estoy seguro que la Cobra también quiere terminar. Porque no le daba nada. 100%. La Cobra nunca se ha bajado de un round, o sea, es un tío que ha terminado todos los sparrings que duriste hacer. Ha sucedido en el hombro todo el combate. Sí, todo el combate, sí. Que al menos nos han dado un show para espectacular. 8 de 9 minutos. Han completado un 90%. Sí, sí. No se va a poder dar un ganador. Mira qué buenas conexiones hay de Wanya. No lo sé. De verdad no lo sé. Esto es una cosa de jueces. Yo creo que iba 1-0 en las dos primeras rondas. Yo creo que la segunda ronda fue empate. Puede que fuese para Kovrigs. Yo creo que fue cercano al empate y yo creo que la decisiva era la tercera y me jode que no terminase. Era una ronda muy importante, muy decisiva, la tercera ronda. Por eso quería que terminase, tío, porque me cae muy bien y porque me gustaría que hubiesen terminado bien el combate, tío. Me jode, tío. Me jode que te cagas porque les tengo mucho apreti y porque quería que terminasen. Ya está, tío. Es lo que pienso. Es una pena, tío, la verdad, pero bueno. Y el ganador. Sí, puede que fuese 1-1. Puede que fuese 1-1. O sea, la ronda decisiva era la 3. La termino. De nada, hombre. Muchas gracias a vosotros, hombre, por estar por aquí. Muchas gracias, V de Bexen. Muchas gracias, LOL, please it's me. Muchas gracias a Kai Hansen. Muchas gracias a Samu, Álvaro Axe. Muchas gracias a Cero. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas, muchas gracias. Y enhorabona a la Cobra, tío, que Cobricks lo hizo que te cagas. O sea, que está bien, está correcto. Está correcto. Por RSC y esquina azul la cobra. Grande, Cobricks. Una pena que fuese anticlimático el final, pero bueno, está bien. Está bien. Está bien. Peleó para llegar hacia la victoria. Es una pena. Pese a que no sea en las mejores condiciones es un... Ya. Es una pasada, la verdad. Bueno, pero estuvo bien el combate. Fue mala suerte, chicos. Fue un buen combate y fue, pues, mala suerte. Molaría que hubiese terminado y ya está. Es una pena. Ya llegaron los subnormales a insultar a la médico. Ya, es que, chicos, esto no lo podéis hacer. Es que esto no lo podéis hacer, tíos. Aunque no estéis de acuerdo con la decisión, no podéis hacer esto. O sea, ¿cómo puedes ser tan retrasado de poner tú, hija de puta, ¿por qué no has dejado a Wajar? Que Wajar, si quieres, eres gilipollas, te vamos a encontrar y te vamos a matar. O sea, ¿cómo puedes hacer eso, tío? De verdad. ¿Cómo puedes hacer eso? Es que no se puede ser más imbécil, tío. No se puede ser más retrasado, colega. Es una pasada, colega. O sea, que te pongas a indagar cuál es el TikTok para ponerle esta puta mierda, de verdad. No puedes ser más retrasado, tío. O sea, cualquier persona que haya hecho esto es para pegarle un cañonazo en la puta cara, tío, de verdad. Vaya retrasado, colega. O sea, puedes estar desacuerdo, no pasa nada, pero, hostia, tío, de verdad. No hagáis estas mierdas, tío. No hagáis estas mierdas. Es una vergüenza, tío. No podéis comportaros así con la gente. Bueno, repito que la decisión está bien, la de la médico. Yo simplemente creo que no tendría que haber dejado pelear. Tendría que haber parado en la ronda 1. Si lo dejas hasta la ronda 3, déjale terminar. Ya está, es lo que pienso. O sea, no tiene más, que yo entiendo que la médico se preocupe, evidentemente, por la salud de los luchadores, que me parece bien. No hay ningún problema. Vale. Messi, ¿qué pasa con Messi? Hay el final. Uy, perdón. No, el final lo tengo que dejar. Perdón, 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 perdón. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Estamos aquí con la Cobra. Creo que es súper complicado hacer un combate de estas características con vuestros pesos. Es una completa barbaridad. Es una pena que haya acabado así, pero muchísimas enhorabuenas porque lo has peleado hasta el momento. ¿Cómo te sientes? La verdad, bueno, feliz por la victoria. Quizás el escenario de ganar así con Walsar lesionado. La verdad que es una victoria agridulce porque sé todo lo que hizo él acá. Sí, es una pena. Pero enhorabuena. Pero enhorabuena. Y nada, para mí es un orgullo. Sangridulce, pero… No soy yo, sino que es Walsar que bajó 40 kilos. Yo toda mi vida fui gordito y sé lo difícil que es bajar de peso, sé lo difícil que es pelear. Y él se lesionó probablemente por el cansancio, por hacer tanta dieta, por tanta restricción económica, económica, Dios mío, calórica, perdón, hace que esté cansado y por eso se debilitó. Pero agradecerles a toda la gente que vino a verme, también vino a ver a Walsar y agradecerles a toda la gente que puso su tiempo. Grande. Y muchísimas gracias. Grande, cómics. Tienes unos cracks los dos. ¡Guau! Más largo, te veíamos todo el rato a por él. No le dejabas escapar, no le dejabas descansar, siempre encima. ¿Esto por qué ha sido? No, porque, bueno, quizás mucha gente no lo sabe, pero yo decidí pelear con la nariz rota. Yo tengo la nariz rota. No lo conté, no lo dije, porque si yo lo contaba, probablemente me iba a dar de baja en la pelea. Entonces, yo quería pelear igual, sin la nariz. Y si me rompió la nariz en entrenamientos, esto no iba a hacer nada. Yo estaba confiado que iba a aguantar, que no me iban a tirar, que iba a resistir. Y nada. O sea, si mi ídolo lo hizo acá y nunca se cayó, ¿por qué me iba a caer yo? Hablando de tu ídolo, te quería preguntar también. Dijiste por ahí que esto era el patio de la casa de Messi. Ahora que estás en el Bernabéu, sigues pensando lo mismo. Bueno, de hecho, sí. Yo, de hecho, vine a… ¡Ahora, aquí no puede ir a vivir esto! Cuando Ibai me dijo de pelear, yo… El principal era por el evento, por la posibilidad de hacerlo. Y yo le dije, lo voy a pensar. Y él me dijo, amigo, es en el Bernabéu, eh. Yo pensé que mi ídolo vino con 19 años a jugar acá y siempre ganaba. Siempre ganaba. Yo también tenía que hacerlo. El escenario y la lesión de OneShare no es lo mejor, evidentemente. Sí, pero es una victoria. Gracias a mí, a todos mis amigos, que me aguantaron siempre. Muchas gracias, la Cobra. Enhorabuena. Enhorabuena, vamos a hablar con OneShare. ¿Puedo hacer un gesto? Por supuesto. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Atrevido la Cobra, no solo boxeando. ¡No se puede boxear! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hostia, como lo vea Florentino! ¡Toto, Lautaro, que hay que acabar el evento, Lautaro! Vamos a hablar ahora con OneShare. La camiseta de boca, ¿no? Sabemos que lo has dado todo, que has perdido 40 kilos. Todos estamos súper orgullosos de ti. Creo que el estadio estaba contigo. No, 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 es una animalada lo que hizo el Nine. Es una animalada lo que hizo el Nine. No, no, es una puta locura que se marque esa. Es un hijo de remil. Es un hijo de remil, ¿eh? Yo cuando vi los memes en Twitter, tío, me partí los putos cojones, la verdad. Me partí los putísimos cojones, la verdad. No, 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 no. He puesto yo en su mode, sin querer. Ay, perdón. Ahí he pulsado aquí un botón que me puso en su mode, sin querer. Ay, perdón, perdón. Puse en su mode yo. Le he dado... Mira, es que hay aquí un botón para darle y poner su mode. Aquí, sin querer, le di. Hostia, qué bueno, tío, el Nine. Qué animal. Vamos a ver ya la charla de Guayán también. Una victoria porque has hecho un pedazo de combate. ¿Cómo estás? Gracias a todos por las subs, chicos y chicas. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Kai Hansen, Tito Axel, Pognar, Borja, Jorge Olimpo. Gracias. Gracias a los que habéis venido. Gracias a los que habéis venido. Como te quieren. Afectado lo que es normal, no te preocupes. Tómate tu tiempo, pero nos gustaría al menos escucharte decir algo a los tuyos, a la gente que ha estado aquí, que yo creo que están deseando escuchar. Gracias a todos los que habéis pagado la entrada para venir a verlo. Lo siento, se me salió el hombro en la primera. He perdido muchos kilos. Hice un trabajo muy grande junto a mi entrenador Mario, pero la vida no ha querido que sea hoy aquí. No sé si habrá más oportunidades. Lo siento a todos, a mi familia. No, que eres un grande. Guau, qué duro. Eres un grande, Wanger, y te has ganado el corazón de todos. Se nos da buen amor. ¡Viva Galicia, carajo! Quiero que haya respeto para la Cobra. La Cobra es un tío muy grande, es un streamer de los mejores del mundo y es un tío al que admiro de corazón. Él tiene una gran pasión por el fútbol, no hace nada por mal y que gracias a todos lo siento y que disfrutéis del resto. Cobra no tiene la culpa, joder. Cobra peleó de puta madre. Sigamos con esto mientras se recompone. Está bien, es una pena, tío. Simplemente es unlucky, es unlucky, es mala suerte. Cobricks hizo una pelea de puta madre. Yo creo que iban muy empatados. Y la ronda decisiva era la tercera, tío. Me dio pena que no se jugase. Es una pena, tío. A mí me jodió mucho, por eso puse el tuit. Yo cero hate a la médico. La médico tiene razón. Es que no tenían que estar peleando. Es que hay una persona lesionada y se tiene que ir. Si tiene razón la médico, pero no podéis dejar el combate, joder. O sea, o lo cortas o no lo cortas, tío. No puedes meter ahí en la última ronda. Yo creo que eso está mal y ya está. Pero que sí, que tiene una lesión y que está bien. Y que es una pena que se haya lesionado, coño. Todos queríamos un combate justo. ¡Siguiente!